Eliana Rodríguez forma parte de la congregación Llevando Bendición a las Naciones y están realizando a partir de hoy donaciones, reciben las donaciones que ahora vamos a preguntar cuáles son los pedidos específicos que la gente de Cholina necesita. Por el momento ustedes están pidiendo alimentos no perecederos. Exactamente, que ojalá que permanezcan para que podamos llevarlos a ese lugar con la ayuda del Señor. Bien, ya tienen una camioneta de hecho que llevaría las cosas donadas aquí en Chumuy 539 hacia Cholila. Tenemos la camioneta de mi esposo y vamos a tratar, si se reúne una bendición grande, vamos a tratar de ubicar otros vehículos que ojalá se pusieran de acuerdo y pudiéramos hacer, qué sé yo, una caravana y poder llevar los alimentos que es lo que la gente necesita. Todo surge porque una de las hermanas forma parte de esta congregación y en realidad ella es de allí, de Cholila y tiene familiares, tiene amigos, bueno, toda la gente que no la está pasando muy bien. Sí, eso es cierto. Ella es de ese lugar, conoce a mucha gente, vivió allá, ahora está viviendo acá en Villa. Y se conmueve mucho y la verdad nos conmueve a nosotros porque creo que es algo grande que como cristianos debemos de apoyar de una u otra manera. A lo mejor no todos son evangélicos, qué sé yo, pero sí está en el corazón el poder ayudar a la gente. Entonces queremos hacer llegar esto con la ayuda del Señor a ese lugar necesitado. ¿Qué les ha comentado ella conociendo a la gente del lugar? ¿Ha tenido la oportunidad de charlar con alguno de ellos? ¿Cuál es la situación que se vive allí? Bueno, de conversar con alguien ella no me ha comentado, pero sí las noticias que están pasando. Dice que los animales ya están sacando animales que están quemados, heridos. Porque es grande la catástrofe que está pasando en ese lugar de allá. Ya son más de 16.000 hectáreas las afectadas. Y bueno, como usted comentaba, gente que vivía en el campo y que también se vio afectada por esta catástrofe. Sí, eso es cierto. Es mucha la gente que está sufriendo en este momento y queremos realmente ayudarlo de alguna forma, como iglesia, como cristianos que somos, de alguna manera llegar a ellos de esa manera. ¿Ropa también están recibiendo? Y la verdad es que yo creo que lo que sea va a ser bienvenido, ya sea en alimentos, ya sea en ropa también. ¿Agua potable también se pidió en algún momento? Por lo menos otros centros que están buscando también la donación de la gente, por lo menos en San Martín, en Bariloche, están pidiendo agua potable. Ahí no, la verdad no. Agua mineral en realidad, ¿no? Y bueno, si se necesita agua, sería necesario el agua también. Porque es algo que da vida a la gente, así que es necesario el agua y todo lo que es necesario para el ser humano, que nosotros como cristianos sabemos lo que necesitamos, poder ponernos en el lugar que está pasando a la gente y de alguna forma tocarnos el corazón y poder ayudar a la gente, al pueblo que están sucediendo estas cosas. Porque bien puede ser allá o puede ser acá, uno nunca lo sabe, no sabe dónde pueden pasar las cosas. ¿Cuándo llevarían las donaciones? Estamos pensando del sábado, el sábado y acercar las cosas hacia ese lugar. O sea que hay poco tiempo, porque bueno, tenemos tres días aproximadamente. Sí, tres días. Queremos el día sábado, con la ayuda del Señor, llegar a ese lugar y poder llevar lo que se reúna en este lugar. Bien, para la gente que se acerque a Chumuy 539, decimos que es en el barrio El Majín y que tienen que subir por ahí, Juan, si podemos mostrar el acceso a este lugar, porque a veces por ahí no van a encontrar el cartel sobre la calle, sino que tienen que ingresar, tienen que subir estas escaleritas y se encuentran aquí con el lugar, que es el lugar de encuentro todos los fines de semana. Sí, este es el lugar donde nos vamos a encontrar y es el lugar donde se van a dejar las donaciones. Así que para que no haya ningún problema... ¿En qué horario pueden acercar? Hoy pueden todo el día, porque yo estoy todo el día acá en casa, no salgo. Mañana, después de las 2 de la tarde, si no voy a estar, capaz que va a estar cerrado acá, hasta las 7 de la tarde más o menos va a estar cerrado. Bien. Pero después los otros días sí, va a estar... O sea que va a haber gente siempre como para recibir las donaciones. Para recibir donaciones sí, va a haber alguien pendiente de eso. Y si en caso yo no pueda estar, voy a ver si puedo dejar alguna hermana acá que pueda quedar en mi casa, para que pueda recibir lo que traigan. Todo es bienvenido. Todo es bienvenido, lo que el corazón quiera dar, todo es bienvenido. Gracias. Gracias. Gracias.